Con un kilo 807 gramos de cocaína, valorado de 45.175 dólares, fueron capturados por la Policía Nacional los sujetos Charler Gar y Kingler Allen Jiménez. El día miércoles 9 de noviembre del 2022, a las 3 de la tarde, en Casa de Habitación, Barrio, Vía Reconciliación, Distrito 6, Departamento de Managua, la Policía Nacional capturó al sujeto Charler Channon Gar Humphries. Vinculado a este delito, la Policía Nacional capturó en el reparto Las Mercedes al delincuente Winkler Joel Allen Jiménez, ocupándole un paquete rectangular envuelto en cinta adhesiva con sustancia color branco.